¡Wooow! ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algo pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas? Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea, exóticos como Divinity, ojos del mañana, completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas, he leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente este es el que más os recomiendo. Si os interesa tenéis un link abajo en la descripción y de hecho con el link tenéis un descuento de 2€ en las pruebas de Osiris, así que there you go. Comenzamos la segunda ronda de noticias de hoy, chicaos el anterior si no lo habéis visto. En fin, vamos a hablar ahora sobre un montón de gente atacando a Bungie y no vais a imaginaros por qué, ¿vale? En fin, Bungie de hecho ha pedido perdón, ¿vale? Está pidiendo perdón, ¿vale? Por varias referencias antisemáticas inintencionales, ¿vale? O sea, no lo tenían planeado, obviamente, dentro de temporada de los elegidos, quedado bastante que hablar, ¿vale? Tendréis link a todos los artículos, ¿vale? Leguéis me informe y a todos los que mencionemos abajo en la descripción, pero básicamente aquí en Twitter podéis haceros una idea de lo que ocurrió, ¿vale? Aquí Mardin Chatsu, bueno, el usuario este estaba yendo a por su... a por su... creo que es el semanal, puede ser, bueno, sí, el desafío semanal que se llamaba por aquel entonces Blood and Honor, ¿vale? Sangre y Honor, que es un eslogan nazi. Y no voy a pronunciarlo exactamente bien porque no quiero que YouTube me demonetice el vídeo, ¿vale? Pero sí, o sea, creo que ya se entiende, ¿no? Entonces, obviamente Bungie no lo tenía planeado, al menos que yo sepa, ¿vale? Y ha pedido perdón al respecto. También, por cierto, les han llamado la atención por el nombre de la actividad de Battleground, ¿vale? Cleansing, en fin. Personalmente no creo que sea tan, tan importante como para liarla tanto, o sea, quiero decir, tal y como los están acusando, ¿vale? Como si lo hubiesen hecho a propósito y tampoco creo que sea causa de tanto revuelo, ¿vale? Ya lo han cambiado, de hecho, y de nuevo, no creo que sea tanto lío. Pero ahí no es la primera vez que lo hacen, o sea, en 2017, de hecho, y en otras ocasiones ya les han llamado la atención, por ejemplo, por imágenes como esta, ¿vale? Estos guanteletes que hacían, parecía que hacían referencia a este logo de aquí, ¿vale? Y, de hecho, sí, en verdad es bastante similar, de nuevo, eso también lo quitaron. Otros más estúpidos aún fueron, por ejemplo, el de Izanagi, y de hecho, aquí, la aventura Izanami, en particular, decía que al revés es I am Nazi, ¿sabes? Y es en plan, tío, obviamente eso no está preparado así, o sea, obviamente cada cosa tiene su significado, incluso este güey le comenta, oye, entonces tú eres un, ¿cómo se dice? Outlaw en español, fuera de la ley, ¿sabes? En plan, si te lo tomas todo literalmente, y me acuerdo que con Izanagi era básicamente que, me parece que era también la palabra al revés, que significaba otra cosa, y es en plan, loco, Izanami es una leyenda japonesa que no tenía nada que ver con eso, pero oye, mira, la gente busca cosas donde no las hay y si quieren molestar van a hacerlo. De cualquier modo, pues eso es el tema más importante recientemente, ¿vale? O sea, como os digo, lo ha liado bastante en las redes sociales este tema, ¿vale? Y Bungie, de hecho, ha pedido perdón respecto a esto. En fin de fin de qué opináis abajo en los comentarios, pero vamos a temas más importantes. Aquí tenemos un vídeo de Lucky Ten P, tendréis link abajo en la descripción, en la que nos comentó un tema importante, ¿vale? Yo no soy tan PvP, es decir, main PvP, pero está comentando un tema importante para la comunidad de PvP, que es el 3-peaking, ¿vale? Que básicamente es asomarte con espadas o con gestos, ¿vale? Y esto nos comentó Cosmo hace tiempo, ¿vale? El 29 de enero, que habían escuchado, ¿vale? Y que estaban tratando, ¿vale? El tema. De algún modo iban a mirar cómo trabajar el tema. Y aún no hemos visto ningún tipo de cambio al respecto. Y por ejemplo, yo, como os digo, no soy main PvP, pero el Lucky nos explica algunos puntos importantes, como por ejemplo, que en PvP si haces gestos igual el otro enemigo puedes saber que lo estás haciendo porque aparece en la pantalla, pero si sacas la espada no, ¿vale? Y bueno, esta es una de las cosas que la gente aprovecha, sobre todo al máximo durante las últimas partidas de las pruebas de OCDC, no hace del juego una experiencia muy agradable para la gente que simplemente quiere jugar bien, ¿vale? Sin hacer este tipo de estrategias, ¿vale? Y bueno, dijeron que iban a tratarlo, aún no lo han hecho. Y Lucky, la verdad, hizo un punto muy importante, por eso quería mencionar su vídeo en particular, y es que algo muy sencillo sería que al menos en PvP, o de hecho en cualquier actividad, pero al menos en PvP, que retirasen la tercera persona cuando no tienes munición, ¿vale? Es decir, cuando no tienes munición, pues no puedes ver esto tal y como lo estás viendo, ¿vale? Hasta que tengas munición pesada. Eso me parecería bien y creo que ya lo resolvería bastante bien, porque como os digo, si hacen gestos se puede ver aquí, y bueno, sigue siendo un problema, ¿vale? Pero por ahora esto lo podría solucionar y luego quizás desactivar los gestos en mitad de las partidas, al menos las de las pruebas, quién sabe. Eso ya me lo diréis abajo en los comentarios, que os parece a vosotros, pero sí, o sea, no sabía qué tan importante era este tema hasta que escuché la perspectiva de un main PvP player, y sí, creo que es muy fácil solucionarlo, tal y como nos comentaba, ¿vale? Con esa solución, lo de los gestos es un tema aparte, pero al menos se pueden ver. Y bueno, sí, o sea, creo que le tienen que dar aún más cariño al PvP, es decir, han mejorado muchas cosas esta temporada del PvP, nuevos rangos, nuevos sistemas de mejora, ¿vale? Más recompensas, nuevas recompensas, de hecho, pero oye, tienen que mejorar mucho. Y un tema que no menciono aquí, pero es que os lo quiero comentar rápido, es que dijeron que no iban a haber, o sea, iban a aplicar Sunsetting, ¿vale? Para que las armas caducasen y obtener nuevas, pero es que esta es exactamente igual a Filo de la Tempestad, ¿sabes? Es en plan, si vas a aplicar Sunsetting, caducidad de equipamiento, tío, al menos añade algo nuevo, ¿sabes? No re-skins. En fin, ese es un tema aparte, ¿vale? Y bueno, también la comunidad habla sobre temas como lo de qué ocurrió con el cosmódromo, pero solamente no creo que sea un tema tan importante. El fallo que 100% han cometido y que cometen muchas veces, y no hay por qué, es la comunicación, ¿vale? Es decir, esto nos están comentando, resumiendo, lo más importante, nos dijeron que para cuando llegó la fecha más allá de la luz, se daban cuenta de que no merecía la pena terminar el resto del cosmódromo para patrullar, básicamente, es decir, que con lo que habían hecho con los asaltos, con lo que habían hecho con el cosmódromo, ya habían cumplido sus objetivos y querían trabajar en otras cosas nuevas, ¿vale? Que personalmente me parece genial, pero ahí está, desde más allá de la luz, ¿vale? Y han tardado, ¿cuánto? Ahora no recuerdo cuándo lanzaron este artículo, el 11 de febrero, hace un par de semanas, ¿vale? O sea, hace meses que sabían de eso y hasta hace unas semanas no nos lo dijeron y es, ahí está. La comunicación es un fallo que parece que resuelven cuando sacan buenos artículos hablando sobre el futuro y tal, y dices, mira, está mejorando Bungie con la comunicación, pero esto nos da a entender, o sea, nos da a entender, nos demuestra que realmente no, ¿sabes? O sea, en muchas cosas se lo curran, ¿vale? Y se curra mucho la comunicación en otros momentos, pero en esto no, ¿vale? Y a todo esto quiero recordaros que muy pronto habrá un artículo del estado del juego que están hechos por Luke Smith, el director del juego, o Joe Blackburn, asistente director del juego, o los desarrolladores del juego, ¿vale? Gente que trabaja en el juego y en su futuro para explicarnos qué están haciendo y qué planean hacer, ¿vale? Eso va a estar muy importante y nos lo prometieron para esta temporada, así que será muy importante ver, interesante ver qué nos dicen en ese artículo. Y luego, para terminar quería recordaros esto, ¿sí? O sea, Arbalesta, pese a que siga doliendo en las pruebas de Osiris, debería ser nerfeada esta temporada 13, por lo que nos dijeron, ¿vale? Aquí lo tenéis, o sea, se supone que nos lo iban a, que la iban a nerfear con las notas del parche de esta temporada, pero ya visteis que no, y bueno, habrá que esperar a ver qué nos dicen, yo creo que ya es hora, joder. En fin, finalmente pasamos rápidamente por el calendario, ¿vale? Para recordaros que el martes 23 de febrero regresa el estandarte de hierro y también el campo de batalla oráculo, ¿vale? Que de hecho está en el núcleo de Nessus, tiene bastante buena pinta y, nuevo, creo que, creo que es un nuevo lugar, ¿vale? No sé si habrán reutilizado la zona anterior del núcleo, que es posible, pero de cualquier modo es una zona guay, creo que está la guay. Así que, eso, guardianes, espero que os haya gustado este vídeo, decidme qué opináis sobre todos estos temitas abajo en la descripción. Bendiciones, recordad decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.